Pues antes que nada, buenos días señores de la prensa, de la radio y de los diferentes medios de comunicación. El motivo de que nosotros nos estamos reunidos en estas instalaciones del Congreso del Estado es para manifestar nuestras inconformidades que venimos sufriendo en nuestros ejidos, como es elegido en la Vita Tamultero de las Sabanas, en sus diferentes rancherías. Como primer punto queremos tratar el problema que tenemos con la Conagua, que la Conagua ha venido haciendo algunos cortes de tierra, supuestamente que son desasolves del arroyo jolochero, pero que realmente ha venido haciendo cortes y ha venido haciéndole problemas a los campesinos que están a la orilla del río, ya que toda su pastura, sus alambres, sus estacas, se han visto ahora sí anegados. Y eso pues ya respondieron en algunos casos, en algunas partes, porque en la parte de Miramar no se les ha beneficiado, no se les ha entregado sus beneficios. Pero tenemos el problema del corte de la tierra, en el cual ya venimos tratando de comunicarnos con los señores de la Conagua, pero desgraciadamente no se ha podido, los señores que están encargados sobre ese trabajo, solamente lo que hacen es insultar a los compañeros que se acercan a ellos, diciéndoles que se pongan a trabajar, que dejen de estar pidiendo dinero, cuando que es un derecho que están peleando los compañeros, y que ellos mismos han hecho esos desórdenes, ¿verdad? Porque anteriormente nosotros conocemos el arroyo Jolochero en sus márgenes y hoy hemos sido pues prácticamente ya, pues prácticamente nos han quitado nuestras tierras, han hecho un corte, son tres cortes de tierra hasta este momento, y hasta ahorita es que nos tomaron en cuenta. Los otros dos cortes de tierra en ningún momento se les ha dado ni un solo centavo, ni se les ha tomado en cuenta, ni se les ha pedido permiso a todos los ejidatarios y posesionarios que están a la orilla del río Jolochero. Es por eso que hacemos un llamado a la Comisión Nacional del Agua para que tomen en cuenta estos problemas que nos están ocasionando a todos nuestros hermanos campesinos chontales, indígenas, pues chontales, para que sean atendidos a la mayor brevedad. Se hizo llegar un oficio para solicitar, se les entreguen las copias de los recibos que les hicieron firmar en una notaría pública y que nunca se les dio conocimiento qué tipo de documento firmaron. Los hicieron firmar a ciegas, no saben ellos mismos ni siquiera lo que firmaron. Es por eso que solicitamos a la Comisión Nacional del Agua que rinda los informes de los documentos que firmaron los compañeros porque ellos están inquietos porque no se les ha pagado los cortes de tierra. Estamos aquí con un grupo de representantes ejidatarios y posesionarios del ejido Bonavista, Tamuté de la Sabana. Venimos a hacer público nuestra inconformidad ya que Conagua ha hecho omiso de responder todos los cortes y dragados que ha realizado en ese ejido. Por lo tanto, era arroyo cuando iniciaron el trabajo Conagua. Hoy es un río, pero lo han convertido en un río. Necesitamos ahora que Conagua responda a los daños y superficies que iniciaron desde el 2005. Antes, cuando iniciaron era un arroyo, hoy es río. Entonces, lo que nosotros sabemos que era desasolve, era limpieza, pero hoy vemos que ya es un segundo Grijalva. Necesitamos a través de estos medios, pues que hacer público esta inconformidad porque ya que Conagua no atiende los ejidatarios que fueron afectados. Porque hoy necesitamos saber si es que va a responder los daños o no para que se le informe a los demás ejidatarios afectados y nosotros veremos los medios para que ellos respondan. El arroyo Jolochero es desasolve y limpieza. No dice dragar el arroyo Jolochero. Por lo tanto, tenemos los acuerdos. Eso es primera parte. Precisamente que este año, para que puedan pagar la indemnización de lo que hizo Conagua a la orilla del arroyo, tuvimos que bloquear la maquinaria para que así pudieran pagar a tiempo los compañeros que le han afectado su parcela. Nosotros venimos a presentarnos como campesinos porque ya la tierra ahorita, ustedes pueden ir a echar una paseada en lancha o lo que sea, en maricielos, donde antes nosotros esas tierras, pues son pequeñas, son ejidos, son de 40, 50 metros de ancho, pero donde sembramos milpas, calabazas, yucas, todo eso, y agarramos a la trasera para criar el ganado. Pero ahorita no tenemos ni un pedazo. Como pueden ver, mar y tierra es lo que estamos ahorita. Desde plenamente nos acabó en vida. Y ese es donde estamos dando sostén de la familia y nosotros. El asunto es de que la Comisión Nacional del Agua ha violado claramente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En primer lugar, el artículo segundo constitucional, que habla sobre los derechos indígenas que se tiene en el país. Número dos, el artículo octavo, 35, octavo, 35, fracción quinta, de la constitución política, en virtud que ellos han realizado peticiones por escrito ante esta instancia, de carácter administrativa federal, y en ningún momento le han dado respuesta alguna a sus peticiones. Más aún, más grave es el artículo 27 constitucional, ya que si bien es cierto, de acuerdo a la ley de aguas nacionales, le corresponde a la Federación 10 metros después del cauce del río. Más sin embargo, estos han invadido 30 metros más. La ley es muy clara que para poder salvar a un pueblo o a una comunidad, se pueden afectar tierras, ya sea a ejidatarios o propietarios. Pero la ley es muy clarita que debe ser previa indemnización. Más sin embargo, la Comisión Nacional del Agua ni siquiera ha indemnizado y ha invadido desde el año 2005, 2008, y el tercer corte se hizo en este año 2011. Entonces, por lo tanto, no existe ninguna necesidad de estar en estos momentos en este recinto dando esta rueda de prensa. No existe ninguna necesidad de poder acudir ante el diputado Jesús González para hacer esta petición. ¿Por qué? Porque las autoridades de carácter administrativo deben de actuar de oficio. Es obligación de ellos de hacer los trámites correspondientes sin violar la Constitución, sin violar las leyes reglamentarias. Más sin embargo, estos lo están haciendo. Buenos días, compañeros campesinos. Agradecerle pues la oportunidad también que me dan como diputado al compañero José Peralta Fossi, que también ha estado interesado en los problemas de Tamuté de la Sabana. Decirles que esta es su casa, que van a tener el apoyo y el respaldo de nosotros los diputados. Y que a la brevedad haremos algunos puntos de acuerdo legislativos y tratar de que la Conagua y Seda Fox cumplan a los campesinos. Sabemos que la situación geográfica en donde están ubicados y con los problemas de la inundación, esto se va a prolongar más y efectivamente e incluso nosotros hemos estado pidiendo que se atienda de manera urgente a los tabasqueños que tienen problemas con inundación. Entonces, me da gusto intervenir en este problema porque sabemos que es obligación de nosotros y haremos las peticiones correspondientes para hacer también yo siento de que aquí hemos sido tolerantes y hemos llegado tanto a la tolerancia pero se está saliendo de control esa tolerancia en Tabasco. Yo creo que el gobierno del estado debe de responder inmediatamente a esta demanda la seda Fox y en este caso el gobierno federal con la Conagua. Les agradezco mucho le voy a ceder la palabra al compañero Juan José Peralta Fossi también que él es diputado del centro ustedes lo conocen bien y él también ha estado apoyando en las situaciones de la inundación en Tabasco en relación a las peticiones del gobierno federal. Informar a los medios de comunicación que bueno vamos a mantener como lo hemos hecho siempre esta actitud de defensa de los intereses del pueblo bueno y con más razón en lo particular mío los compañeros del distrito 20. Quiero aprovechar esta ocasión para informar públicamente que hemos solicitado en el seno del comité de planeación para el desarrollo del estado de Tabasco lo que se conoce como COPLADET una reunión conjunta entre Cedesol Indubitab o Invitab ya no sé ni cómo se llama la institución y la Comisión Nacional del Agua lo que nos anima para una reunión conjunta donde van a estar presentes los senadores diputados federales del PRD diputados locales y presidentes municipales lo que nos interesa es que toda esta temática de las inundaciones en Tabasco que tanto está afectando al pueblo se resuelvan de una vez por todas si vamos a una dependencia nos dicen que el responsable es otra dependencia llegamos a otra y nos remiten que no que ahí no es que es en otro lado entonces por eso pedimos que en una sola reunión podamos sentarnos todos las instituciones involucradas y los representantes populares emanados del PRD ya está solicitada la audiencia y se supone que la próxima semana se llevará a cabo esa reunión la cual vamos a esperar con mucho interés porque de lo que ahí se acuerde vamos a informar inmediatamente no puede ser posible que el Fonden voy a poner un ejemplo de las afecciones del año pasado ni siquiera han bajado a los pueblos y ya estamos en otra inundación es ya el polvo ya no hay en su bolsa ya no hay ni una defensa ni una ni una ni la de protección la gente misma agarra su cayugo para transportarse a otras casas de familiares donde están por eso compañeros y compañeras ese es precisamente el objetivo de la reunión que estamos planteando para que dejen de tirarse la bolita unos con otros y nos sentemos ya a tomar definición entonces en el caso que nos ocupa de estas afectaciones cuéntenos que nos vamos a sumar con Jesús González redactaremos un punto de acuerdo para desde la cámara exhortar también pero también llevaremos al seno de esta reunión que les platiqué este tipo de problemas para que tengamos resoluciones rápidas y efectivas para ustedes